¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Pues las condiciones del tiempo se mantienen bastante estables aquí en nuestra región. No esperamos lluvias, sobre todo en zonas del interior. Sí, algunos chubascos muy aislados, muy dispersos hacia las áreas montañosas aledañas a la costa y también en la parte sur del estado. Pero en general el tiempo seco con temperaturas, eso sí, cálidas en la tarde. Estamos rondando los 30 grados en estos días, en horas de la tarde, en algunos puntos llega hasta los 31. 32 grados aquí en la zona metropolitana. Hoy vamos a tener un tiempo muy similar, con poca nubosidad y temperaturas cálidas por la tarde. El amanecer está alrededor de los 17, 18 grados aquí en la zona metropolitana. Hay lugares del interior un poco más frescos, fríos, como es la zona de Los Altos, la zona norte, en algunas zonas rurales del sur del estado. Y también cálidas las temperaturas en la costa, Vallarta con 32, alrededor de 25, 26 en el amanecer. En Ciguatrán, ni se diga, un poco más altas, 34, 35 grados. Amanece con 26, 27 grados. En general, esa es la situación que tenemos. Tenemos el huracán Épsilon allá en el Atlántico abierto, Atlántico lejano, cerca de las Bermudas, pero que en general va a empezar a declinar un poco más hacia el norte, después al noreste, para estar más inmerso todavía en zonas del Atlántico Norte. No afecta a territorio continental, ni nos afecta a nosotros. En general, esa es la situación que hay por el momento. Ya saben, tiempo estable, con temperaturas cálidas, y es lo que esperamos los próximos días. Es posible ya para el sábado o domingo que llegue un aire un poco más fresco, pero eso todavía está por ver. Mañana vamos a verificar un poco más si ese aire más frío o fresco llegará al fin de semana, ya muy entrado el fin de semana. Eso es lo que tenemos por el momento. Nos vemos en Televisa Canal 4, de 2 a 3.30, en dos ocasiones cuando lo permite el tiempo. También en Televisa, perdón, en el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara y en mi página web www.agromet.com.mx y mi canal de YouTube. Eso es lo que tenemos. Algunos amigos aquí que están viendo el video. Vamos a ver. Casandra, Anaí Ramos, que está viendo el video. Célida Calderón, que también lo está viendo. Elizabeth Covedo, Bernabé Arellano, también lo está viendo. Ulises González Mendoza, que están viendo el video. Ángeles Mora Gutiérrez, también está viendo este video. En general, eso es lo que tenemos por el momento. Ya saben, nos vemos. Ramiro Ortiz, por último, que también está viendo el video. Nos vemos el día de mañana. Que tengan excelente día. Y por último, Liliana Camacho.